No sé si lo he dicho antes Sabes lo que estoy pensando siempre Te agradezco por el tiempo y que me encuentres Donde estuviste tanto tiempo Te llamaba con la mente No cuesta que dejé de buscarte Y apareciste de repente Donde estuviste tanto tiempo Te llamaba con la mente No cuesta que dejé de buscarte Y apareciste de repente En los fines solo suyo no buscaba nada Fuimos dos extraños con un cruce de miras Y de repente Todo te pasabas paseando en mi mente Y así todo empezó Ahora mis stories todo el tiempo somos dos Me encanta como suena mi nombre con tu voz Quisiera parar el tiempo Que no pasen tan veloz Y así todo empezó Ahora mis stories todo el tiempo somos dos Me encanta como suena mi nombre con tu voz Quisiera parar el tiempo Y que no pasen tan veloz Donde estuviste tanto tiempo Te llamaba con la mente No cuesta que dejé de buscarte Y apareciste de repente No sé si lo he dicho antes Sabes lo que estoy pensando siempre Te agradezco por el tiempo y que me encuentres Y así todo empezó Y así todo empezó Ahora mis stories todo el tiempo somos dos Me encanta como suena mi nombre con tu voz Quisiera parar el tiempo Y que no pasen tan veloz Donde estuviste tanto tiempo Te llamaba con la mente No cuesta que dejé de buscarte Y apareciste de repente Donde estuviste tanto tiempo Te llamaba con la mente No cuesta que dejé de buscarte Y apareciste de repente Mira, mira, mira Gracias.